Tú estás invitado, no podrás faltar, pues hay en nuestras vidas mucho que dar. Todo es compartir y todo es convivir, pues vamos. Te damos la bienvenida, ya somos la gran familia, amigos vamos haciendo, dando y recibiendo y todo aquí es tuyo. Te damos la bienvenida, felices de estar en familia, que es nuestro festival y lo más especial, es nuestra unión total. Un vínculo de hermanos, difícil de explicar, y con la mejor amistad, lo vas a celebrar. Y hoy es por ti, lo que mañana es por mí, pues vamos. Te damos la bienvenida, ya somos la gran familia, es nuestro festival y lo más especial, es nuestra unión total. Recuerdas a los que se fueron, dentro del corazón, con amor se hace el futuro, con historias y con ilusión, que se guardan en una canción. No estuve yo, en ningún lugar, tan hermoso y tan apacible, no hay nada que se pueda comparar. Se lo pienso, creo que es un imposible, increíble, lo siento tan familiar, me enseña cómo ser y amar. Te damos la bienvenida, ya somos la gran familia, amigos, vamos haciendo, dando y recibiendo y todo aquí es tuyo. Te damos la bienvenida, felices de estar en familia, es nuestro festival y lo más especial, es ser amigos, es nuestra unión total.